Este es otro microinformativo de Legend para que vos te informes todo lo que hace esta hermosa empresa por la cultura nuestra de cada día y todos los eventos que hay. Este martes 20 tenés una clínica impresionante a cargo de Christian Judurcha para que conozcas el audio, para que conozcas cómo rinde la batería, para que conozcas un montón de cosas acerca de la parte educacional de este instrumento y por supuesto Legend apoya toda esta gran movida. Como siempre la entrada es libre y gratuita en el espacio Onyx, en el barrio de Liniers. Sabés que además Legend siempre ofrece sorteos entre todos los concursantes, toda la gente que asista, así que ya sabés, para Legend el protagonista sos vos.